En esa cruz, santo es tu nombre Jesús Maravilla hiciste en mí, oh la salvación me dices Dios Tú moriste en esa cruz, santo es tu nombre Jesús Maravilla hiciste en mí, oh la salvación me dices Dios Mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú mi Señor y mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación y mi único amor Eres tú Señor y por siempre te abandré Porque eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres poderoso, eres poderoso Señor Eres grande y majestuoso La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Y mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi salvación y mi único amor, eres tú Señor Y por siempre te alabaré porque eres, eres todo poderoso Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres poderoso, oh sí Señor Tú eres poderoso, tú eres poderoso Tú eres poderoso, tú eres poderoso Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso A ver, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Una vez más, Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Como Tú, Tú eres todo, poderoso Esas voces, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible No hay nadie como Tú Todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como Tú Como Tú No hay nadie como Tú, Señor No hay nadie como Tú Eres poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Esas voces, eres fuerte, invencible Para el Señor de señores Oh, Señor Tú eres fuerte, Señor Tú eres grande, Señor No hay nadie como Tú, Jesús ¿Cuántos en esta noche creen que son libres? A ver, pueblo ¿Cuántos creen que en esta noche son libres? Amén Así que esta canción Ustedes se la tienen que saber Lo tienen que declarar Que son libres, amén El pasado ya se quedó Usted tiene que seguir adelante Porque Dios dejó a su Hijo Morir en esa cruz Para que nosotros seamos transformados A una nueva criatura Amén Así que decimos Libre Yo soy libre A ver, ¿qué se sabe esta parte? Para cantar Para danzar Para danzar Para gozar Una vez más Y decimos Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Y para gozar Amén Amén Esas palmas Dios A ver, hermano Hicimos Y libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar Y libre, yo soy libre Decláralo, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Y he vencido, he vencido ¿A quién? Al enemigo Con la sangre de Jesucristo Yo soy libre Rebocéjate Yo he vencido ¿A quién? Al enemigo Con la sangre de Jesucristo Yo soy libre Oh, sí, Señor Yo soy libre, Padre Yo soy libre, yo soy libre Y libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Vencido 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 Al enemigo Con la sangre de Jesucristo Yo soy libre Soy libre Y he vencido Al enemigo Con la sangre de Jesucristo Yo soy libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre Oh Señor, yo he vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido Yo he vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre Las palmas Ha llegado el momento de Ha llegado el momento de Ha llegado el momento de De alabar su nombre De adorar su nombre Exaltar su nombre Porque Él es Jesucristo Eres el Rey Vamos pueblo Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de De alabar su nombre De adorar su nombre De exaltar su nombre Jesucristo Eres el Rey Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo Eres el Rey Aleluya 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 Oh si Señor Jesús Aleluya Oh Padre Oh Padre Tú eres fiel Padre Y siempre lo serás Señor 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 Tu recibe la gloria, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, y nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, vamos una vez más pueblo, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, y nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, y nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, vamos las voces y decimos, y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, posarme tu presencia, y proclamarte, Señor, una vez más, y quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, y quiero llenar tu trono de adoración, y quiero llenar tu trono de adoración, y quiero llenar tu trono de adoración, Oración, quiero adorar, mostrarme tu presencia y proclamarte, Señor. Y quiero llenar tu... ¡Suscríbete al canal!